El sonido del gombo En el momento que me sienta muy contento Cóblame donde pueda camina tranquilo Comina de milímetros por todo el callejón Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo La vida no es tan fácil como piensan Todo bien, ya manacho y se quedó en el gueto De día y de noche no se puede dormir Porque está el policía corretando el ladrón Todo en la cabeza le tiró Y de mediados su mamá salió Y gritó ¡Ay! ¡Me lo asesinaron! Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Cuidado, cuidado, por cara vengo yo El que estaba por adelante Atrás se quedó Hagan lo que hagan, no me podran Llegó el sonido del gombo Porque el sonido del gombo Siempre van a escuchar Pum, pum, ese sonido del gombo Que se escucha en Panamá y por todo el mundo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Por eso Haz a la mano si tú suenas tu gombo Si tú suenas tu gombo Haz una bulla si tú suenas tu gombo Pum, 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 ese sonido de mi gombo Haz a la mano si tú suenas tu gombo Pum, 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 ese sonido de mi gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo El sonido que te traigo viene del gueto Donde puedo bailar con mi pistola en la mano Voy de menos Donde pueda dispararme Que no me en el momento que me sienta Muy contento Cómprame Donde pueda caminar tranquilo Con mi neve, mi limito Por todo el callejón Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo La vida no es tan fácil como piensan todos Díganse amanezó y se crió en el gueto De día y de noche no se fue de dos Porque está el policía corretando el lado Pum, pum, pum En la cabeza le tiró Y de mediano su mamá salió y gritó Ay, me lo asesinaron Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Llegó el sonido del gombo El sonido que te traigo yo Cuidado, cuidado porque ahora vengo yo El que estaba por delante Atrás se quedó Hagan lo que hagan No me podran parar Porque el sonido del gombo Siempre van a escuchar Todo ese sonido del gombo Que se escuchen en Panamá Y por todo el mundo